Cinco fechas se han disputado el torneo de fútbol categoría sub-12 y sub-14 que se juega en la cancha contra ECO. Y hasta el momento pues bueno nos sentimos satisfechos porque sabemos que con eso estamos contribuyendo a que los clubes formalicen y conformen sus nóminas para los diferentes torneos oficiales que vienen de aquí en adelante y los tantos jugadores como cuerpo técnico de los diferentes clubes están muy contentos con la realización del torneo. Así avanza la tabla de posiciones en ambas categorías. Se viene desarrollando el torneo dentro de lo que tenemos planificado en los tiempos, ya completamos la quinta fecha la semana pasada el día 7 y 8 de marzo, ya este fin de semana 14 y 15 de marzo vamos para la sexta fecha. En la categoría sub-12 el líder es el club Oro Negro, acompañado de River Play y del club Futuro Antioquia, son tres equipos que van en la punta pero con muy buenos argumentos deportivos y futbolísticos. Por el lado de la categoría sub-14 el líder actual es el club Provi Club, un equipo de gran proceso en Barranca Bermeja, de grandes resultados. Nivel alto se refleja en cada partido por parte de los jóvenes que entregan todo en la cancha para llevar a su equipo a lo más alto de la tabla de posiciones. Me parece que excelente, de alguna manera pues tenemos reunidos en el torneo los mejores clubes de Barranca Bermeja, sin desmeritar los que no están, pero hay que resaltar el trabajo de los entrenadores y de los directivos porque se han preocupado por mejorar en la parte estructural, la parte administrativa y eso se ve reflejado en lo deportivo. La programación de la sexta fecha se jugará el sábado a partir de las 8 de la mañana en este escenario deportivo.